América India, América Negra, América Blanca, la Patria Morena Samuel, ¿qué significa para ti la Radio del Sur? La Radio del Sur para mí es una escuela, es mi segundo hogar porque aquí he aprendido bastante, he enseñado bastante ahora que tengo el cargo de coordinador de programación ya son 14 años laborando aquí, trabajando aquí, conviviendo aquí con todos los compañeros los compañeros que están y con aquellos que ya no están pero realmente la Radio del Sur no es un medio de comunicación no es una emisora, yo diría, cualquiera la Radio del Sur es más que un proyecto de comentante Chávez y ahora impulsado por nuestro presidente Nicolás Maduro la Radio del Sur es una herramienta nacional e internacional de comunicación no solamente a través de su señal abierta en toda Venezuela y a través de los contactos o la relación que tenemos con diferentes países en Latinoamérica y en todo el mundo sino también a través de las redes sociales que es el boom del momento de este nuevo siglo así que la Radio del Sur es como su eslogan es realmente la emisora que escucha y que difunde los latidos de la patria grande América india, América negra, América blanca, la patria morena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!